Pero nos ocupamos poco del carbono, que es el elemento principal de la vida. La principal función del biochar, el biochar es como una casa rodante de un carro que te permite durante los primeros estadías que la colonia de microbiota que va acompañando, que inoculaste vos en el laboratorio, se empiece a expresar. El biochar no, el biochar garantiza a una bananera en Colombia o en cualquier parte del mundo de que ahí no va a haber nunca un patógeno. El biochar es un proceso que se da por tiroles. El tema de la ausencia del oxígeno y todas estas condiciones particulares que van a determinar que realmente se obtenga biochar. Y es que creemos que meterlo en una caldera es obtener biochar. Para mí es un gusto presentarles a don Álvaro Carmona, especialista en biochar y que me hace de verdad muchísima ilusión hablar con usted, don Álvaro, precisamente por el trabajo maravilloso que viene realizando en cultivos de palma. Bueno, en cultivos de muchas cosas, pero ya hablaremos de eso enseguida. Y en primera instancia, don Álvaro, si su merced es ingeniero agrónomo, pero para conocer un poquito de lo que su merced hace, en dónde se encuentra ubicado y a qué se dedica, empecemos con estas preguntas, don Álvaro, entonces. ¿En dónde está ubicado? Bueno, Paula, muy buenas tardes. Agradecido con Dios, como siempre digo, por la salud, para poder estar el día de hoy acá. Y a vos, por supuesto, por la invitación, porque vos sabes que es muy grato para mí compartir con usted el día de hoy. Tenemos días coordinando esto y es muy grato poder estar aquí hoy y poder contribuir con algunos comentarios sobre mi proyecto. Como ha dicho, mi nombre es Álvaro Carmona. A los que no me conocen, soy costarricense. Soy ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad de Costa Rica como licenciado. Estudié mis estudios de porgrado en el CATI, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, donde salí con una especialidad en producción vegetal. Fui egresado de esa institución. Posteriormente, trabajé en una empresa muy importante del país, una empresa en varios ramas, donde prácticamente pasé por todas las etapas, desde un pequeño muchacho, un joven, recién llegado sin experiencia, hasta terminar en la alta gerencia, en desarrollo de proyectos agroindustriales de palma en varios países, etcétera, etcétera. Curiosamente, en los últimos años de mi vida, a pesar de que no soy microbiólogo, la vida me llevó a eso. En mi época, yo soy una persona de 44 años de trabajar ya en agronomía, la vida me sedujo a través de la microbiología. Curiosamente, termino trabajando en algo que, honestamente, no me atraía mucho, que era la fitopatología. Yo no soy fitopatólogo, no soy microbiólogo, no soy entomólogo, pero así es la vida. La vida te seduce y te lleva a la microbiología de una manera totalmente diferente a la que yo aprendí. Me sedujo, prácticamente la palabra es esa, me sedujo ver la maravilla de la vida, porque cuando uno llega, después de estar acostumbrado a matar, usar agroquímicos y hacer todo al revés, cuando las plantas le empiezan a decir a uno cosas y uno empieza a interpretar que la vida es otra cosa, me llevó a ese campo. Y a pesar de que no soy microbiólogo formal, creo que tengo un doctorado ya en eso, por la cantidad de artículos que he leído, yo son 10 o 12 años leyendo y trabajando y haciendo cosas. Y como le digo, pues al final de cuentas, muy agradecido con Dios por todo lo que ha hecho conmigo, porque un profesional como yo, que empezó haciendo las cosas creyendo que les estaba haciendo bien, pues al cabo de su práctica privada, que ya como les comenté, acabo de cumplir 44 años ahora en el mes de febrero, pues es muy grato para mí ver que hemos podido enmendar algunos errores que cometimos jóvenes, porque todos cometemos errores, pero que tuvimos la capacidad y el discernimiento de entender que las cosas no iban bien, que el suelo estaba muriendo, que nuestras plantas nos decían que algo estaba mal y que a pesar de que en aquel tiempo la microbiología del suelo no existía como una escuela, como lo es hoy, que crece todos los días, es impresionante lo que crece. Luego le digo, yo hubiera sido un excelente microbiólogo de suelos, pero la vida no me llevó ahí, pero bueno, aquí estamos hoy hablando de microbiología, qué curioso cómo es la vida, Paula. Pues fíjese, don Álvaro, que creo que precisamente esos son los andares que cada uno tenemos, y está perfecto cada una de las cosas que podemos hacer y que podemos trabajar. Y desde ese punto, don Álvaro, a mí me gustaría que nos cuente a todos los bioproductores que estamos aquí reunidos, que lo escuchamos y que lo vemos, cuál es ese... empecemos por orden, ¿verdad? ¿Qué es ese... ese... de insumo que su merced desarrolla en el cual es especialista? Porque doy por sentado y efectivamente es una de las personas que conozco que más sabe de Biochar y de todo su proceso y también desde el punto de vista práctico, no solamente teórico. Así que empezando por ahí, Ingeniero Álvaro, ¿qué es Biochar? Bueno, Paula, mira, todo nace... Como te digo, a veces uno tiene la suerte de ver cosas que la mayoría no ve. Cuando yo, más o menos hace 12 años, cuando hubo una importante expansión de la palma aceitera, un día me paré a pensar y digo, caramba, ¿qué va a pasar con los subproductos? En aquel tiempo, la economía circular, pues, yo creo que no existía. Y yo me puse ya a pensar en qué va a pasar cuando estas plantas lleguen a crecer y cuando todo este producto llegue a... Tiene que haber algún impacto. O sea, de alguna manera va a haber un impacto en el ambiente. Y recuerdo que lo primero que hacíamos en los cultivos como Pluma y otros era pensar que la única opción era las compostas. Y las compostas, este... sencillamente no nos dieron, digamos así, la solución que esperábamos porque, curiosamente, las compañías de grandes volúmenes tipo palma, caña, azúcar, arroz, es tanta la biomasa que produce que solo pensar en una alternativa pues lo veía yo como algo problemático. Entonces, resulta que nos pusimos a hacer algunas pruebas preliminares y entonces resulta que empezamos desde un pequeño tanque de 200 litros a hacer primeras pruebas y empezamos a caracterizar los residuos de una manera química como es lo normal para saber su relación carbono-nitrógeno, los minerales que existían, etc. Y en ese tiempo pues ya la información empezaba a salir sobre el tema del biuchar donde el biuchar nace directamente en la Amazonía con lo que se conoce hoy como Terra Preta que es unos suelos que tienen características especiales, unos suelos que tienen altísimos coloración negra digamos donde hay enorme cantidad de carbono y entonces la pregunta de los investigadores en ese tiempo es bueno caramba que es esto tan extraño porque es tan diferente este suelo el resto de la Amazonía todos sabemos que el suelo de la Amazonía es sumamente trágico cuando quitamos el bosque prácticamente queda expuesto a la lluvia y esto acarrea que la materia orgánica se vaya muy fácilmente entonces son suelos que hoy lamentablemente acabo de estar en Brasil hace menos de tres y medio esos suelos están totalmente compactados fueron suelos que fueron arrastrados digamoslo así y entonces son suelos tremendamente degradados sin embargo esta pequeña área estos investigadores llevaron muestras a los Estados Unidos tras la Universidad de Cornell y Lehmann uno de los pioneros de esto encontró que la diferencia y todo este grupo de gente ha venido trabajando en este tema y encontró que en el trópico estos aborígenes usaban tiestos usaban quema y usaban pirólisis ¿qué era la pirólisis? no es ni más ni menos que la combustión de la materia orgánica no importa cuál sea el origen mientras sea madera residuos industriales de origen orgánico pueden ser combustionados por un horno que no permite la entrada de oxígeno esa es la gran diferencia entre una caldera y un horno de pirólisis que la combustión no se lleva a cabo y aquí quiero aclarar dos conceptos un concepto es las cenizas y otra vez el biochar las cenizas como ustedes lo saben cuando hacemos la parrilla el fin de semana en la casa lo primero que hacemos es hacer este movimiento para encender la leña o los carbones soplarlos soplarlos en este momento estamos haciendo una combustión con oxígeno y esto hace que el carbono que se fijó por medio de la fotosíntesis en los materiales orgánicos se reaccionen con el oxígeno y se vayan al ambiente de tal manera que el producto que queda al final de la parrilla son minerales únicamente muy bajos contenidos de carbono sin embargo nosotros en los suelos degradados lamentablemente cuando haramos el terreno hacemos que el carbono que está en el suelo reaccione con el oxígeno de la haradura al darle vuelta al suelo y haga que el carbono del suelo se pierda en el ambiente por eso la agricultura como tal ha hecho la mayor contribución al cambio climático en términos negativos o sea la agricultura convencional lo que ha hecho es pérdidas importantes de carbono del suelo eso se llama hoy un suelo degradado hablemos del pasado cuando había un bosque sus contenidos de materia orgánica sobrepasaban el 12% hoy difícilmente en mi práctica privada yo veo suelos de monocultivo como banano palma u otros con nivel de carbono casi ni siquiera del medio por ciento si fuera un 1% solo para ejemplo de los que están escuchándome si multiplicamos por 1.72 un suelo que tengo un 1% tiene apenas un 1.72% de materia orgánica y eso es sumamente bajo Ana Primaves y todos los autores dicen que por lo menos debería tener un 5% entonces imagínense cómo hemos perdido carbono entonces la gente dice bueno pero para qué el carbono para qué se usa el carbono curiosamente el carbono está encargado en el suelo de muchas funciones que posteriormente vamos a decir entonces voy a decir lo primero que ocurre cuando un suelo se empieza a erosionar desde el punto de vista de su vida biológica es que el carbono es la fuente de energía de todo el movimiento de la biota que tú lo has explicado algunos microorganismos requieren de materia orgánica otros son autótrofos que hacen su propia comida pero bueno hay una gran cantidad que requiere de contenido de carbono para que haya vitalidad en ese suelo conforme perdemos el carbono entonces tenemos dos alternativas ¿cuáles son las alternativas? naturales número uno al igual que el bosque las hojas van cayendo en el suelo y así materia orgánica empieza a nutrir de nuevo la biota se ve estimulada como vos lo has explicado en tus diferentes charlas y empieza de nuevo a haber una red trófica que empieza a dar unos beneficios en el mediano o largo plazo es muy bello ver como el suelo revive después de estar muerto sobre todo esto es apasionante Paula sí digo cuando uno ve el suelo como responde cuando empiezan a florecer hongos empiezan a florecer cosas y uno empieza a ver la agregación del suelo y las raíces comienzan a hablar con uno me acuerdo de un pequeño productor en México que me dijo ingeniero cuando no sepa qué hacer vaya al bosque y el bosque quiere que haga con él o sea él le explica a usted sin necesidad de que pregunte usted nada más observe y dice y el suelo le va a explicar y efectivamente es es debo reconocer que en mis últimos años el bosque ha sido mi maestro en el sentido de que muchas cosas estaban claras desde un principio y nosotros como profesionales lamentablemente las obviamos y creímos que íbamos a tecnificar las cosas y más bien lo que hicimos en nuestra práctica privada desafortunadamente tuvo más deficiencias que cosas buenas pero bueno entonces volviendo al tema este biochar se empieza a encontrar en grandes cantidades de carbono en los suelos del Amazonas los investigadores se van a Estados Unidos intrigados y dicen caramba si eso se logra en el Amazonas que es un suelo tan degradado qué pasará en los Estados Unidos y ellos empiezan a producir biochar hace mucho tiempo el biochar no es una novedad sencillamente estaba en manos de unos cuantos pero desafortunadamente para ellos la respuesta biológica que ellos encuentran en los Estados Unidos donde los suelos son otro agroecosistema totalmente diferente al tropical empiezan a pegar contra una pared en el sentido que no siempre los resultados son tan impresionantes como los que en América Latina encontramos y por qué porque sencillamente lo dice Ana Primaves y muy claramente en sus trabajos una cosa es un bosque tropical húmedo y otra cosa es un bosque en las partes templadas que está sometido a diferentes ambientes donde el carbono se acumula porque como en esta época pues la actividad microbiológica está muy dilatada en cambio estamos en el verano donde las hojas cayeron en el verano cayó las hojas y estamos a punto de llover donde se activa nuevamente la microbiota y los minerales empiezan de nuevo a ser devueltos al suelo entonces es una mecánica y ahí donde vienen también algunos problemas muchos de nuestros de nuestros doctores y profesionales con grado de académicos altos estudiaron en el trópico no estudiaron en el trópico vienen de Iowa de Cornell y vienen aquí a aplicar métodos que no son prácticos para nuestras zonas y desafortunadamente el arado es uno de ellos el arado viene de Europa a cumplir un rol importante en suelos que empezaron a degradarse que empezaron a perder materia orgánica que la actividad de la microbiología empieza a bajar y empieza a endurecerse y al endurecerse los maestros mi maestro que lo quiero mucho lamentablemente ya no está con nosotros maestro de maquinaria nos enseñaba que el suelo que el suelo lo podíamos reparar con el arado pero nunca me explicó a mí cuando era un muchacho de que el arado viene de zonas frías donde se congela el suelo y que para que vuelva de nuevo a descongelarse pues fue inventado en Europa para traerlo a América donde en Costa Rica nunca cae nieve ni en Colombia tampoco entonces nunca nos explicaron que eso iba a traer unas serias repercusiones en algo en la que vos sos experta que son las micorrisas que las destrozamos literalmente y que la gromalina pues se dejó de producir que se destruyó la parte de la estructura de los suelos y que lejos de que mejorara empeoró las circunstancias al abusar con la revolución verde que viene a aportarnos supuestamente nuevas técnicas para el manejo agronómico estos productos lejos de de mejorar los fungicidas acabaron con la parte de hongos y bacterias en los banalales por ejemplo hoy aplicamos semanalmente ya los banaleros no saben y tienen que inventar semanas porque a veces ya no les alcanza el año para poder aplicar hay veces que aplican dos veces a la semana van cambiando triazoles benzimidazoles ya no saben qué inventar de mezclas y esto obviamente trae unas consecuencias muy graves en la agregación del suelo de hecho existe una pandemia en la mayoría de los monocultivos que es el endurecimiento y la elevación de la compactación esto hace que las raíces no crezcan que las plantas tengan severos problemas y que entonces las pérdidas de carbono hayan bajado literalmente a la mitad de los contenidos que originalmente se encontraban en el bosque entonces vean como la revolución verde que nos prometió alimentar al mundo y que nos preparó con una gorrita a mí me puso una gorrita con una marca aquí comercial y nos puso etiquetas para ir a salvar el mundo lamentablemente pues a muchos de nosotros cuando éramos jóvenes digamos que nos vendió una falsa una falsa idea de que vamos a salvar el mundo y creo que llenamos estómagos pero no nutrimos a la gente y eso es lo que hace que hoy muchos agrónomos de mi edad que ya tenemos sobre el 60 y tantos años estemos tratando de mitigar con los nuevos profesionales estos cambios donde claramente la mayoría de las investigaciones dicen que la materia orgánica es la gran sanadora del suelo todos sabemos que la materia orgánica tiene efectos importantísimos en devolverle la vida al suelo pero lamentablemente tenemos un inconveniente y aquí llegamos al punto entre el carbono lávit y el carbono precalcitrano para explicar por qué entro yo en el biochar porque el biochar explicarlo es una cosa pero tal vez lo que estoy tratando es de llevarlos como en un cuento de una novela para que me entiendan por qué me metí yo en el biochar no fue por gusto sino fue por un razonamiento de todo lo que te estoy explicando cuando vos querés impactar una finca cualquier finca sea en Guatemala en Venezuela en Colombia y estás únicamente dependiendo de materias orgánicas de la finca no estoy diciendo que no sea una buena idea pero obviamente eso es lo que se tiene ¿verdad? un agricultor tiene residuos de café y ahí los coloca en su finca ¿verdad? pero aquí hay un inconveniente y creo que vos sos la mejor persona de entenderlo y explicarlo a tu público la microbiología inmediatamente se estimula ¿verdad? las bacterias aeróbicas y los microorganismos aeróbicos inmediatamente actúan se acaba el oxígeno e inmediatamente respiran CO2 entonces lamentablemente a pesar de traer grandes cantidades de materia orgánica como bosta de vaca abonos orgánicos de lombril lo que usted quiere escoger y lo pone en el suelo como tú sabes lamentablemente la biota lo vuelve a respirar y lo vuelve a enviar en gran proporción a la parte ambiental entonces como dicen en mi tierra tanto nadar para morir en la orilla ¿verdad? hicimos un enorme esfuerzo de energía con camiones con todo para llevar al campo y desafortunadamente en el largo plazo a los cuatro años ya mucho de ese carbono que yo puse en el suelo desafortunadamente volvió al ambiente a través de la microbiota lo cual no está mal pero lo que quiero dar a entender es que una finca que está en medio por ciento llevarla a cinco por ciento caramba la cuesta es así como muy parada ¿no? y eso se denomina carbono lávil ¿por qué lávil? porque a los cuatro años ya literalmente mucho de ellos se fue y una pequeñísima cantidad de ese carbono que venía en la materia labrosa el café queda mineralizado como algo que es el el punto final de todo nuestro trabajo que es humificación el humus pues como tú sabes bien es la máxima expresión de la naturaleza en términos de de la mineralización de la materia orgánica hasta ahí vamos maravilla ¿verdad? entonces ¿qué pasa si de verdad yo quiero ser un regenerador de suelos y quiero impactar realmente el suelo rápidamente porque el tiempo es oro bueno la única opción que tenemos es las leonarditas como usted sabe son materias orgánicas que tienen tremendo eh tremendo tiempo de ser mineralizado olvidaba decir que los abonos verdes como el kutsu los vegetales que hoy por hoy se denomina agricultura regenerativa usando cultivos de servicio que es un tema que hoy estoy trabajando mucho con André lo estoy esperando aquí en Costa Rica para empezar a hacer algunas pruebas es otra fuente de carbono el hábil pero como ven a pesar de es como la insulina corta acción se ocupa un diabético ocupa insulina corta acción pero también requiere insulina larga acción y hago esta analogía para los que no están familiarizados con los términos o sea la microbiota requiere de un impacto rápido como tú lo sabes para poder empezar a reorganizarse sobre todo las bacterias que son muy rápidas pero también ocupamos un carbono de mayor estabilidad que es lo que yo le explico a la gente como es muy difícil son las columnas y eso lo denominamos carbono recalcitrante ¿por qué recalcitrante? porque una lernardita como acabo de decir son materiales que tienen millones de años en proceso de mineralización y por lo tanto ya no son carbonos oxidables como lo son cualquier materia orgánica que pongamos fresca o materia orgánica fresca entonces lamentablemente para nosotros en el trópico no tenemos mucha abundancia de productos de calidad entonces lamentablemente hay que traerlos o de Estados Unidos o de Canadá y como está el transporte pues lo encarece considerablemente por otro lado lamentablemente hay otras materias primas que compiten por precio pero que desafortunadamente como es la china la mexicana la española son materias orgánicas de menor valor porque tienen gran contaminación de metales pesados y como comprenderás no es una buena alternativa entonces aparece en el escenario caramba ¿qué voy a hacer? ¿qué hago? porque estoy amarrado por todas partes los fertilizantes siguen creciendo el precio en aquel tiempo en Ucrania y nosotros en América ¿qué tenemos en abundancia? biomasa Colombia Costa Rica México Venezuela nadamos sobre biomasa en el trono eso es lo que hay más bien el problema es que hay demasiada y la mayoría de nosotros no se nos había ocurrido hacer nada con ella por ejemplo todos sabemos en Costa Rica por ejemplo que las las compañías cafetaleras tiraban producto al río y entonces los olores eran los ciudadanos de las mieles del café me imagino que Colombia era igual antes en Costa Rica por ejemplo las moscas de la piña es insoportable la cantidad de moscas el banano van y tiran las empacadoras a los ríos contaminación entonces yo me puse a pensar en ese tiempo porque la pregunta empezó por ahí ¿por qué BioChat? comencé a analizar y todo lo que hacíamos era circular es decir solo era compost como la única alternativa pero aquí hay un problema los compost a pesar de ser una excelente alternativa y una es que yo estoy en contra como se lo ha dicho Carlos Ordóñez es una excelente opción pero que desafortunadamente requieren de largos periodos de tiempo para la grande industria que normalmente no tiene tiempo para esperar y que lamentablemente Paula la actividad microbiológica sobre todo en los materiales tan linificados como los nuestros en palma usted sabe que las bacterias a la linina pues no no es la forma correcta y los hongos pues requieren de más tiempo para que podamos degradar y mineralizar la linina y es un inconveniente de tal manera que después de un tiempo lo máximo que logramos reducir el volumen en este caso las grandes corporaciones es al 50% esto hace que una planta extractora solo por ubicarte con 100 toneladas sobre Paula en 24 horas imagínese la cantidad de biomasa que produce es empavorosa la cantidad y transportar eso húmedo es sumamente caro entonces una extractora haciendo unos números rápidos puede dar entre un millón a un millón y medio de dólares solo desembarazarse de mover esa materia orgánica a un kilómetro de distancia imagínese en un año eso hace que entonces las compañías dijeran bueno ¿dónde está el problema? o sea ¿qué hago con la materia orgánica? y fue cuando a mí se me ocurrió pues hacer las primeras evaluaciones del biochar y el biochar no es ni más ni menos como dije que la transformación estructural de la lignina y toda la cadena de carbonos que vienen en la materia orgánica y transformarla y reorganizarla a través de un proceso térmico para que me entiendan cuando hacemos carbón las moléculas de la materia orgánica se reestructuran se hacen porosas y se alivianan porque al calentar el horno la lignina se volatiliza y produce metano el metano se produce dentro del horno y se lleva a una cámara de combustión de tal manera que la biomasa se auto digamos así se autoconsume ¿qué quiere decir eso? que a la diferencia de una caldera donde tenemos que estar lechando materia orgánica para que la llama así como hacemos con el carbón en la parrilla que se acaba y hay que volverle a echar en este caso la biomasa comienza a automantenerse y cuando ya sale el proceso prácticamente ya no tiene menos peso y transformamos una tonelada para que me entiendan de palma por poner un ejemplo de palma en 300 kilos de biochar esto hace que entonces todo lo que tiene adentro potasio magnesio etcétera etcétera se concentre cada vez que entra al horno y la humedad baje a un punto en que el peso sea totalmente seco ¿qué quiere decir eso? que el biochar sale estéril ese es un gran dato o sea el biochar o el carbón vegetal sale aproximadamente a 700 grados Paula desde un punto de vista malo pero desde otro punto de vista bueno ¿por qué hago el ejemplo? porque las leonarditas y los sabonos orgánicos valen por la hídrico biota que tiene usted lo sabe muy bien nosotros ponemos abono orgánico no para la planta nosotros ponemos el abono orgánico para nutrir la biota que está en el suelo más la que él lleva de manera de manera intrínseca y dijimos que entre más diferentes materias primas haya pues mejor más rico es desde punto de vista micro y crónico la enmienda ¿verdad? en otras palabras yo quisiera que hoy quede claro porque algunos agrónomos tampoco lo entienden yo he visto agrónomos que lo primero que hacen con un abono orgánico es mandarlo al laboratorio a ver cuánto nitrógeno fosforo y potasio tiene ya cuando yo veo eso le digo usted no sabe nada de abonos orgánicos porque el abono orgánico no es un sustituto del fertilizante químico no es para la planta la planta no lo va a poder usar en el momento que usted le pone un kilo o una tonelada a una palma ella no va a saber qué le estás poniendo los que sí reaccionan son la microbiota que se pone feliz porque hay comida bueno pues Juan Álvaro permítame porque su merced ha lanzado millones y millones de datos y hay personas que aquí necesitamos digamos que digerir un poco más este proceso y a mí me gustaría matizar porque el objetivo precisamente es que se lleven valor y puedan entender muchas cosas una de las cosas que su merced nos estaba diciendo hace un segundo es el hecho por ejemplo que hay una diferencia marcada entre por ejemplo de insumos que están a partir de compostajes correcto y otro proceso que se da desde el punto de vista de producción entonces a mí me gustaría que su merced nos mencionara claro hablamos de que el biochar es un proceso que se da por pirólisis correcto es lo que su merced inicialmente explicó el tema de la ausencia del oxígeno y todas estas condiciones particulares que van a determinar que realmente se obtenga biochar porque de lo contrario pues no vamos a tener biochar vamos a tener un biochar contaminado de cenizas exactamente entonces lo que se quiere precisamente es tener esa pureza para que alcance los beneficios de los cuales su merced en este caso uno de los retos que se presenta por ejemplo para los productores es el hecho de no tener un horno que sea capaz de hacer pirólisis porque claramente una empresa o un productor lo que puede tener es una caldera a lo sumo los costos para un horno de pirólisis pues son bastante elevados entonces creo que esta es una condición que a veces nos limita para el uso de biochar y que tenemos que ponernos realmente a entender que no todo lo que se hace en una gema que a veces creo que es importante hacer esta aclaración y es que creemos que meterlo en una caldera es obtener biochar como su merced bien lo decía hace un segundo hay mucha biomasa en los países latinoamericanos digamos que aquellos que estamos ubicados en el trópico porque no solamente es latinoamérica sino los que están ubicados en el trópico pero esa condición queda una diferencia importante y a mí me gustaría que su merced aclarase digamos que de manera puntual cuáles son las diferencias para que tengamos claridad y empecemos por ahí bueno por eso yo te estaba tratando de aclarar que una cosa es los minerales que quedan en una caldera por ejemplo cuando estás secando café que está sometido el oxígeno y donde prácticamente los contenidos de carbono son sumamente bajos pero los minerales sumamente altos yo siempre estoy cuesto que la gordura y la hinchazón se parecen pero no son iguales una cosa son los minerales y otra cosa es el carbono el elemento carbono el carbono para que sea de alta calidad tiene que ser con pirólisis no hay otra forma así es incluso no sé vos que estás en mi grupo de chat yo he aclarado ese término porque hay mucha gente que utiliza hornos tipo con tiki que son unas pailas grandes que se quema la materia orgánica arriba pero está expuesto al oxígeno entonces los contenidos de carbono son sumamente bajos o sea que hay esto ya nos trae como consecuencia que hay varios tipos de carbón hay carbón de muy mala calidad que son los de bajas temperaturas y conforme vamos aumentando la temperatura ese horno es de mejor calidad entonces los contenidos de oxígeno son menores entonces el carbón que se produce en esos hornos es de mejor calidad ahora vamos a la parte que vos me dijiste en América Latina desafortunadamente y lamentablemente esto del biochar es relativamente nuevo en Mayate yo que estoy metido en eso pues soy uno de los poquísimos que está tratando de aportar algo al respecto acabo de estar en un congreso en Guatemala y hablando mucha gente no sabía ni cómo se come eso cómo se come eso del biochar incluso gente con podgrado en nutrición no tiene claro es normal don Álvaro porque muchas veces nos cerramos a la idea de que solamente conocemos y aplicamos lo que aprendimos una vez y damos la oportunidad de conocer nuevas alternativas entonces lo que quiero explicarte es que lamentablemente para nuestra condición en el trópico como te digo yo tuve que irme a México a hacer ciencia porque aquí en Costa Rica ni en las mismas universidades conseguí el apoyo de un equipo para poder por lo menos hacer ciencia hoy ya tenemos dos hornos aquí en Costa Rica para hacer pruebas usted me trae una muestra lo que usted quiera priorizar yo se lo hago en mi finca o en Laica que ya tenemos para hacer ciencia por lo menos una tesis de grado antes no antes se ve que es el creativo lamentablemente las empresas las empresas que producen estos equipos como has visto están un poco atrás también son muy pequeños o muy caros no hay término medio entonces hay pequeñas alternativas para una cooperativa para una pequeña grupo de agricultores y esa es una de las propuestas que yo estoy yo sin ser ingeniero mecánico me estoy metiendo ahora a hablar con las compañías para que hagamos pequeños hornos que se puedan incluso transportar a las fincas y que si tienes una finca en Urabá la llevamos para allá y vamos como un peregrinaje eso hace que los costos sean menores que se pongan de acuerdo cinco es más fácil que usted compre hay hornos de 10 15 mil dólares que para algunos no es nada pero para otros es mucho dinero todavía entonces se pueden juntar dos o cinco agricultores y poder utilizar un horno de mayor eficiencia ¿por qué? porque el carbón se puede hacer en el hueco en la finca como hacían nuestros abuelos pero tiene un efecto contaminante sumamente alto y la idea mía no es promover la contaminación la idea mía es que en Colombia por ejemplo que ustedes son tan buenos en la parte de metales poder hacer que alguna empresa se sienta motivado y eso es mi idea para poder hacer hornos pequeños de un costo razonable para el pequeño y mediano productor el grande tiene la plata para resolver su vaina con muchos millones de dólares pero los pequeños no tienen esa posibilidad entonces la idea es que se organice que se haga un grupo que permita comprar un tanque estoy diseñando precisamente y le cambié el diseño al horno mío que en Costa Rica tengo no digo yo importé un pequeño horno de 10 metros cúbicos para hacer mis trabajos de investigación luego yo soy pionero porque mi plata es la que yo he gastado a mí nadie me ha puesto un dólar es lo que decimos o sea cuando somos pequeños cuando somos emprendedores y cuando queremos trabajar en esto no me dejará mentir usted don Álvaro y es que hay una condición general y es que la investigación es costosa pero estamos dispuestos a hacerlo y hemos venido haciéndolo con lo que tenemos ¿verdad? o sea sus equipos ya han venido desarrollando esas condiciones y como decimos por acá mi papá y mi mamá no me dieron nada no, no, no absolutamente nada ¿verdad? y ahora mucha gente quiere que uno le dé esos 10 años de majonazos de gratis ¿verdad? bueno ese no es el tema de la conferencia pero si es importante que la gente vea Paula que los emprendedores yo me hice viejo a mí me está pasando lo del Kentucky Fried Chicken soy emprendedor a los 65 años no sé si me voy a ser millonario espero yo creo yo creo que a medida como vamos en el camino en el que estamos don Álvaro donde la agricultura está tomando cada vez más relevancia y ahora las personas que estamos concentradas en el tema de sustentabilidad tomamos digamos que tenemos la iniciativa y ya tenemos experiencia y sabemos cómo vamos a ir trabajando y qué estamos haciendo pues va a tener cada vez una mayor relevancia este aspecto pero cuando digamos que retomando el comentario que su merced también hacía con relación por ejemplo a la presencia de microbiología en cada uno de los insumos es importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos para tomar la decisión de acuerdo a nuestras de acuerdo a nuestras condiciones de acuerdo a nuestro suelo de acuerdo a nuestro capital por eso es que yo insisto tanto en el para qué y cómo voy a trabajarlo y qué hacerlo y desde aquí don Álvaro a mí me gustaría preguntarle a su merced querido hablábamos hace un segundo su merced nos contaba del beneficio que le genera a esas condiciones físicas de los suelos donde se adiciona precisamente porque poco hablamos hablamos mucho de nitrógeno fósforo potasio mayores menores pero nos ocupamos poco del carbono que es el elemento principal de la vida o sea tenemos que ser sensatos con esto y para ello es importante tener en cuenta que necesitamos material de calidad y por eso hablamos de biochar como tal y lo separamos de material que se hace en calderas esas son cosas distintas creo que ese concepto ya quedó aquí claro pero entonces cómo afecta cómo afecta el biochar la estructura del suelo y de qué manera puede incluir este este uso de este bioinsumo del biochar para la restricción del contenido de agua y de nutrientes don Álvaro me quedó un pedacito que no terminé para el carbono el biochar sale estéril eso es bueno y malo en el sentido de que es malo porque sin vida él no va a hacer nada o sea salió a 700 grados ahora qué hago bueno se abre se hace el espacio que es muy importante que es inocularlo con una biota de consorcios microbianos que en eso usted es experta que entre más vaya en realidad es aclarar que el biochar no es un fertilizante es un es como una plataforma en la cual yo voy a montar cosas cuáles cosas bueno tengo la posibilidad de hacer una gran cantidad de cepas microbiológicamente de trazabilidad como es el caso tuyo que produces productos con gran trazabilidad qué quiere decir eso que nunca voy a contaminar con un fusario o una herguinía eso es vital verdad que por ejemplo en banano ahorita enviar un abono orgánico a banano es una mala palabra porque la probabilidad que vaya un fusario u otros patógenos es muy alta a pesar de que sea un abono de calidad verdad no hay inocuidad entonces la trazabilidad es vital y usted ha dado palestras de este tema usted es una autoridad no tengo que tocarlo entonces primer punto el biochar no el biochar garantiza a una bananera en Colombia o en cualquier parte del mundo de que ahí no va a haber nunca un patógeno porque salió a 700 grados 600 700 grados buena noticia para los bananeros por ejemplo segunda cosa yo le tengo que poner una fuente de nitrógeno porque la relación entre el carbono y el nitrógeno es sumamente alta si un colega coge el biochar recién hecho y se va emocionado y se lo pone en una planta va a causar un inconveniente entonces como le digo esto hay que saberlo porque muchos colegas en la universidad no llevamos eso y entonces han cometido errores me llama gente ingeniero el biochar no sirve para nada puso la mata horrible bueno como lo hizo ya me explica se le faltó lo principal que es el nitrógeno las fuentes de nitrógeno sobre todo orgánico son vitales en este negocio segundo punto ahora que características toma la materia orgánica cuando yo la pirolizo el primer punto que es vital para entender que hace el biochar es que la capacidad de intercambio cationico del biochar es tremendamente alta y entonces para el que no está familiarizado con ese término dice eso para qué cómo se come bueno eso garantiza que en suelos por ejemplo arenosos que tenemos en América Tropical muchísimos yo acabo de venir de Venezuela donde casi todos los suelos estaban secos por la sequía que hay ahora y sabemos que los suelos arenosos pierden el agua muy rápidamente ahora viene la primer gran magia del biochar y para qué sirve eso bueno resulta que esa capacidad de intercambio cationico es un imán que que pega en ese imán calcio potasio magnesio boro zinc azufre porque tiene las dos cargas la negativa y la positiva y eso hace que sea un imán para muchas cosas bueno y eso que tiene que ver con mi mata bueno resulta que usted le pone un abono a una planta que usted le costó mucho comprar medio kilo y se lo puso a una planta y yo 100 milímetros de agua señor perdóneme pues todo todo su dinero se perdió con esta enmienda hoy incluso las compañías de fertilizante químico lo están empezando a meter dentro de la formulación para evitar que el el amonio por ejemplo el amonio se pierda al ambiente vean que interesante esa capacidad de absorber es la que también tiene que ver con mantener el agua en el suelo si yo subo un 1% del carbono en un suelo de una finca que es un arenero por decir algo yo logro tener 143 metros cúbicos de agua en la finca mía sin regar una gota de agua por sistemas de riego ¿por qué? porque el agua se absorbe de lluvia la última lluvia se mantiene ahí pegada y eso hace que los tiempos de riego se alarguen segunda gran característica tercer gran gran característica cuando yo inoculo el carbón es como una casa móvil yo explico esto como cuando uno va a la playa y no hay hotel lo primero que usted hace cuando va a ir a una playa es ¿dónde duermo y dónde como? así es o no o se lleva una hamaca para ponerla ahí en un árbol ¿verdad? pero lo primero que a usted le preocupa es ¿dónde como y dónde duermo? bueno pues resulta que los minerales que lleva el biochar no son inicialmente pues al final cuando la bacteria muera va a entregar todo su contenido celular y obviamente la planta lo va a tomar ¿de qué manera? quelatizado entonces sí es para que las bacterias y los microorganismos en este caso hongos y otros coman es como un banquete una parrilla en la playa donde yo crezco y se me multiplico de manera logarítmica como usted sabe que crecen los microorganismos cuando estos microorganismos comienzan a comer y comer y comer y comer las fuentes de carbohidratos que van dentro de la inoculación del biochar ya la planta pues recuerden que es la planta al final la que nutre los microorganismos y empieza a ver exudados como lo dice la doctora Elaine Ingram empieza a mandar comida que son principalmente carbohidratos proteínas y otros lo que llama ella cakes and cookies ¿verdad? empieza a mandar y comienza a ver una relación simbiótica donde la planta le dice yo quiero potasio yo quiero magnesio yo quiero oro y los microbiota que está acompañando la rizosfera comienza a responder y le dice muy bien pero ¿cómo voy ahí? o sea ¿cuánto hay para mí? tiene que haber comida para que yo le haga eso y empieza a ver aquella relación entonces ahí es donde empieza la principal función del biochar el biochar es como una casa rodante de un carro que te permite durante los primeros estadios que la colonia de microbiota que va acompañando que inoculaste vos en el laboratorio se empieza a expresar entonces empieza a haber bacterias fototróficas que empiezan a hacer su trabajo pseudomonas y otras bacterias que empiezan a solubilizar el fósforo empieza glomus y otros micorrhizas a trabajar y empieza a haber una comunidad que empieza a vivir y empieza a crecer y empezamos a ver que la planta en menos de 15 días comienza a decirnos algo está pasando aquí maravilloso porque estoy recibiendo una comida que es la que yo quería ¿cuál era la comida que yo quería? era la comida quelatada eran quelatos no sales como originalmente hacemos en un fertilizante químico y empieza a haber la formación de sustancias gomosas ¿verdad? que todos sabemos ¿verdad? como las pseudomonas que empiezan a producir los microagregados y empiezan los micorrhizas hacer su función en el largo plazo pero obviamente no queremos que vuelva a pasar un arado que fue el causante de que no hay micorrhizas ¿verdad? entonces tenemos que empezar a hacer una serie de prácticas aparte de poner la materia orgánica y la biota y es cuidar lo que estamos haciendo no tiene sentido que después de trabajar un año haciendo inversiones enormes en microbiota pues dejemos el suelo desnudo como se hace aquí en Costa Rica donde le pasan las rastras en diciembre para que pase todo el verano y lleguen las temperaturas a 60 grados entonces el manejo es vital para que esas colonias prospere y comiencen a crecer y empecemos a ver cómo la biota a través de diferentes técnicas como la cromatografía del papel que vos ya has hecho cursos con Avecasis nosotros podamos darle un seguimiento y ahora los biomas que son acabo de ver una conferencia en Guatemala pues que ya hay bases de datos de millones de millones todavía no estoy muy convencido de algunas cosas que se dijeron ahí pero bueno la cosa que quiero decir es que esto crece a pasos aquí encantados ya tenemos más facilidad para entender qué está pasando con las diferentes prácticas biológicas que hacemos entonces ahora ¿qué otras funciones se ven favorecidas con el biochar? la física de suelos ¿por qué? porque al poner carbono en el suelo vamos a bajar la densidad aparente la densidad aparente es el grado de agregación de las partículas en el suelo al haber biochar siempre que se lee un artículo siempre hay una respuesta en la parte física fundamental al haber agua la vida está presente al haber carbono hay aglutinación y hay disminución de la compactación y como dijimos al inicio cuando empecé mi cuento uno de los principales inconvenientes que tenemos en el trópico es que nuestros cultivos de banano los cultivos de palma los cultivos de cualquier cosa que se te ocurra tienen raíces malas desarrolladas ¿y por qué? porque la compactación es tremendamente alta usted mete un barreno y tengo medidas un penetrómetro perdón y hay medidas altísimas de compactación y es muy simple las que forman las gomas que aglutinan el suelo y que hoy sabemos claramente la función del petricor y todas estas cosas sabemos claramente que si no hay vida no hay forma de que el suelo esté suave y a diferencia de lo que nos enseñaron a nosotros que había un subsolador un arado y una rastra eso lejos de mejorar es temporal es algo temporal que si no hay vida no hay forma de que el suelo se ensuavice una de las grandes cosas que se ven en los suelos compactados de arenas por ejemplo en el pie de monte andino que acabo de verlo que son donde aflora incluso la roca madre es maravilloso mira es que uno se enamora de esto se vuelve prácticamente un fanático yo metía la mano ya en el suelo cuando hace 4 o 5 meses atrás era imposible y entonces actividad física check vamos entonces con la actividad química bueno la actividad física como le dije fue la primera que hablé ahora la química es que esa capacidad de intercambio cationico hace que se absorban los minerales y entonces se mantenga la nutrición y no haya la exiliación ni haya pérdida de minerales eso es vital la otra es que es una gran sanadora hemos visto que donde hay desbalances nutricionales en plantas por ejemplo que tienen deficiencia de magnesio ponemos el biochar y hay una autorregulación de todo porque como te digo la parte química se ha desbalanceado a través de los fertilizantes y hemos visto esta magia que ocurre de manera natural y por último la más importante que es que la biota que pusiste en este carrier comienza a ser hospedera como te mostré en las fotos que te envié como las hifas de los hongos comienzan a entrar en las oquedades de eso y prácticamente se nutren los hongos las hifas comienzan a coger minerales como te digo para su propio consumo y comienzan a soltar esos quelatos a la planta vos sabes que las micorrisas tienen ya su propia microbiología ya la hifosfera ya se habla de hifosfera y entonces tenemos que como lo dice la doctora Christine Jones el carbono líquido se convierte en humus de una manera como mágica y hoy sabemos que las micorrisas juegan un rol fundamental en la humificación de los suelos que es la parte final que garantiza que el suelo vuelve a ser estable así que así de manera muy rápida porque este tema nos daría la noche ¿verdad? nos la dirías las días sí es un tema apasionante Paula como ves yo me emociono y más bien tienen que pararme porque soy muy ablatín no y está perfecto don Álvaro creo que aquí Sumersen nos ha dado muchísimos tips que nosotros podemos empezar a trabajar y a poner en práctica pero a mí me gustaría en este caso empezar a trabajar con el tema ya hablaremos en otra oportunidad si su merced a bien lo tiene para que profundicemos porque la conversación creo que está muy bien muy bien y si ya profundizamos en cada uno de los aspectos pues vamos a tener digamos que un mayor entendimiento de esto pero eso lo haremos en otro episodio no quiero comprometerlo acá en público no no con mucho gusto siempre lo que tengo ya para compartir pues las poquitas cosas que hemos hecho imagínese entonces desde ese punto don Álvaro ¿qué consideraciones Sumersen cree que deberíamos tener nosotros como agricultores o como productores agrícolas y pecuarios porque también los ganaderos somos agricultores o esa sería la dinámica que deberíamos entender en principio y entonces ¿cuáles son esas consideraciones específicas que deberíamos tener en el suelo? o sea ¿qué tipos de suelos son los que van a permitir que ese uso de un biochar sea realmente eficiente? porque no todos los suelos es correcto es correcto está planificado o sea el hecho de que nos digan que puede ser utilizado de cualquier manera bueno hay que ir de allí porque simplemente tiene sus consideraciones y al sacarle mayor efecto para que alcancemos en nuestra productividad debemos entender qué es lo que estamos haciendo yo tengo ya un buen rato haciendo pruebas en diferentes suelos y una de las de la cólera de los gringos es que ellos no les salen tan bien como a nosotros es que nuestros suelos son más carentes de carbono así es vean a pesar de que ningún nutricionista le habla a usted del carbono como lo dijiste el carbono hidrógeno oxígeno son gratis y son altamente requeridos por una tonelada de cualquier cosa que produzcamos y nadie ningún fertilizante químico va a traer carbono el carbono tenemos nosotros que ocuparnos de ponerlo a través de la materia orgánica y es la batería del suelo si no hay si no hay energía en el suelo como lo dice bien Fabio Ristizabal no se puede mover los que están trabajando en el suelo que es la microbiota la microbiota necesita carbono de dos maneras el combustible del suelo es la fotosíntesis que exuda carbono líquido que es estos exudados que vas a poner vos en la lámina esos exudados nutren a los microbiota y la microbiota emerge es la gasolina de avión para que esto se mueva si el suelo no tiene energía con carbono eso nadie se lo ha enseñado a los agricultores número uno número dos materia orgánica mucha materia orgánica ya sea lávil o recalcitrante si tienen la posibilidad de sembrar coberturas o cualquier planta de servicio maravilla la microbiota se va a poner feliz con esto y la única manera de sanar el suelo es no solamente con devolverle la diversidad que por sí mismo llega en algunos casos de la madre de la madre naturaleza a través de de estos productos que elaboramos sino también como le digo nada hacemos si no hay carbono uno de los de los elementos más deficitarios a nivel planetario es el elemento carbono y aquí no estoy hablando de certificadores ni nada son los principios de la naturaleza yo no soy certificador ni ando nada de esto o sea a mí no me interesa certificar a nadie ni me interesa nada a mí lo que me interesa es que el suelo vuelva a la vida y los agricultores estamos pagando una alta tasa con los agroquímicos que por años pusimos y me incluyo las rodajas de la palma se endurecieron por el glifosato que pusimos por años por las altas dosis de fertilizante ahora vengo de Guatemala donde oigo 17 a 20 kilos de fertilizante por año es una barbarie no solo económica sino una barbarie ecológica entonces si ustedes quieren un buen consejo el biochar les va a funcionar sobre todo en suelos ácidos toda la zona de Tibú del lado cercano a Venezuela todos los suelos de la altillanura todos estos suelos que yo conozco como la palma en mi mano en Colombia van a ser favorecidos con esta enmienda por otro lado es una nueva fuente de un emprendimiento como vos que sos una emprendedora va a haber mucho muchacho joven que va a tener una nueva posibilidad de hacer su vida y yo que soy el pionero pues lástima que no tengo 40 años menos me hubiera encantado hacer tanta cosa que hay que hacer tantas ideas que hay verdad entonces mi recomendación es pues alegrémonos porque hay enmiendas que nacen que no son competencia por ejemplo de la cal pero al final de cuentas si usted pone materia orgánica y biochar vas a mejorar considerablemente el pH del suelo va a haber una proliferación de microorganismos enorme es impresionante la cantidad de raíces que se inducen siempre aumenta los contenidos de raíces siempre aumenta el grosor del tallo siempre aumenta la fotosíntesis entonces por eso te digo uno se enamora de esto y bueno ya se vuelve hasta apasionado hasta radical ya yo no consigo una agricultura si no es con carbono no consigo no hay forma nadie me hace pensar en ese aspecto una de las digamos que de los mantras que mucha gente nos por lo menos a mí me ha escuchado una y otra vez es el hecho de que no es lo uno ni lo otro sino es lo uno y lo otro y cuando empezamos a entender que todas las condiciones juegan un papel importante que no solamente se trata de microbiología no solamente son nicorrisas en mi caso o microorganismos o consorcios no solamente es biochar en el caso del ingeniero Álvaro no solamente son sustancias únicas y fúlbicas correcto cuando queremos realmente trabajar y bioregenerar que fue la ¿por qué estamos bioregenerando? bueno porque dañamos en primera instancia no tendríamos que bioregenerar no tendríamos que hacer esta tarea si no hubiésemos generado cometido errores sobre todo mi generación que le pido disculpas no no don Álvaro mire yo considero que en este camino yo considero realmente que cada uno de los aspectos que nos han traído aquí nos ha permitido avanzar independientemente que en su momento en su momento se pensó que era la solución y está bien somos 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 una especie que aprende y entonces caerle encima a golpes a todo el mundo que porque hizo que porque no el tema es vamos a tomar lo mejor que hay en cada condición vamos a comportarnos como organismos cooperativos como consorcios microbianos que es como nos gusta decir a Carlos y a mí el hecho de trabajar en equipo de empezar a trabajar digamos que desde el punto de vista de mejorar de crear juntos entonces vamos a recuperar realmente todos estos agroecosistemas que es lo que nos atañe en este momento pero a final de cuentas lo que estamos haciendo es regenerando nuestra casa nuestro hogar es nuestra casa bueno eso lo aprendí tuyo cuando dijiste y vuelvo a lo mismo el hecho que yo sea pues un pionero del biochar no quiere decir que yo considere que sin biochar la vida se acaba no no digamos sí creo que aporta mucho a lo que vos haces por ejemplo lo que hace Carlos lo que hace don Carlos ya que yo no he desacreditado el compost el compost hoy por hoy es vital para el suelo ¿verdad? todos los todos los todos los sumos suman y como te digo los aportes que vos haces con las micorrisas que yo te admiro en ese campo yo pues soy un lego totalmente no soy especialista en eso estoy aprendiendo tuyo y espero aprender más y entonces la idea es que todos aportamos cosas para que todo funcione como un organismo y Carlos lo dice muy bien nada ganamos con que todos sean mécidos él pone ese ejemplo mucho requerimos de muchas cosas yo me especializaba en ese por circunstancias no porque crea que es más importante como te digo yo siempre estaba ligado a la gran industria y alguien tenía que ocuparse de ella no puede ser que solo los pequeños se preocupen y los grandes son los que hacen más daño verdad creo que eso es su merced está tocando un punto súper importante que quisiera que lo dejáramos aquí como reflexión para que lo tengamos de inicio de otro de los de los pero ojalá me inviten porque como saben que yo hablo tanto a veces no me invitan porque habla mucho ese señor no me invente don Álvaro no no usted nos interesa precisamente aprender y de las personas que yo conozco que son más generosas en el tema de conocimiento claramente es usted don Álvaro y hemos mencionado un montón de gente que muchas veces las personas que nos ven o que nos escuchan puede que no conozcan pero los invito a que empiecen a tirar del hilo y empiecen a mirar quién es Leningham por ejemplo para quienes no por alguna C. Jones de Gay Brown exactamente y otros que somos los que seguimos a esa gente que estén debajo de una piedra y no sepan quién es Ana Primavesi o no sepan quién es bueno aquí vamos a empezar a trabajar y no solamente porque se trata de darle el digamos que el reconocimiento a cada persona que aporta lo que quiere y lo que y lo que ha aprendido porque es importante hacer ese reconocimiento pero también para que nos apropiemos del mismo y que podamos ponerlo en práctica así que yo de verdad don Álvaro esta conversación ha sido maravillosa de verdad le agradezco infinitamente su generosidad para con nosotros para las personas los bioproductores que nos van a escuchar o que nos van a ver en su momento y a fin de cuentas me gustaría que pensáramos el hecho de que cada alternativa que tenemos es una herramienta nada más que estamos mentiendo desde nuestra caja de herramientas o sea estamos tomando ideas y tomando cosas para crear nuestra propia herramienta porque cada espacio cada agroecosistema hay gente que nos escucha en Argentina en Brasil en Panamá en Argentina en Estados Unidos o sea hay muchas muchas personas en México tenemos muchos seguidores o sea hay muchas personas que están aquí y que la idea es que se puedan llevar todos estos conceptos que empiecen a darles vuelta que empiecen a pensar fuera de la caja que se prueben la idea miren si les queda y de allí en adelante pues tomen la decisión más adecuada yo cerré mi charla ahora en Guatemala diciendo que bueno yo me vengo con una idea de esperanza yo veo gente como vos Paula jóvenes muchos como vos que están trabajando algunos de manera anónima pero no tienen tal vez no son mediáticos y me incluyo yo no soy tan mediático pero yo sé que hay una nueva generación de profesionales con un sentido de pertenencia muy grande hacia esto que se están preparando a diferencia de nosotros los viejos pues tienen las posibilidades de ir a sacar una maestría un doctorado en este tema ya de manera formal que yo sin duda sé que van a hacer un gran trabajo y ojalá se estimulen con estos pues estos comentarios de nosotros los viejos que hicimos las cosas tratando de mejorar estas cosas pero que a ustedes les va a tocar tomar la estafeta y pues yo te admiro mucho yo te lo he dicho así como vos hay otros colegas colombianos que me siento muy contento yo creo que vamos a poder dejar ese legado en muy buenas manos gente muy capaz y que bueno como digo siempre cada día Paula la somos más así es y nos hemos venido juntando por razones varias por las circunstancias pero no hay casualidades hay causalidades así es todos estamos en pro de lo mismo cada quien en su en su su batalla personal en algunos casos con su emprendimiento pero la buena noticia es que el suelo agradece las plantas agradecen y tenemos que pensar ya en mi caso en mi nieta mi nieta dice Tito yo quiero ser doctora de las plantas como usted si logro inculcarle eso a mi nieta pues creo que la vida va a ser diferente para ellos en el tiempo si de verdad se hace un cambio de paradigma porque no podemos seguir haciendo lo mismo cuando nos ha traído tantos desdenes en el largo plazo Paula muchísimas gracias por la invitación he disfrutado mucho el programa y espero pues que la gente haya apreciado pues los poquitos comentarios que hemos hecho yo creo que sí don Álvaro y creo que empezamos a dejar esta semilla que siempre nos gusta dejar este pensamiento que si te sirve si te funciona por favor compártelo no te lo que es para ti sino también llévalo a otras personas que también lo necesitan y además argumenta con personas para que aprendas cada vez más y para que este conocimiento y estos saberes se vayan trabajando en las comunidades en la comunidad agrícola porque nosotros como productores agrícolas somos el primer eslabón de la cadena productiva y somos los responsables de alimentar el mundo así que vamos a ponernos en consideración vamos a hacer las cosas bien hechas vamos a hacerlas con calidad como me gusta mencionarlo y vamos a poner aquí nuestro grano de arena don Álvaro pone un montón y millones de granos de arena nosotros aquí ponemos uno que otro así que don Álvaro de verdad muchísimas gracias por estar aquí y agradezco infinitamente su amable aporte todo lo que hace por el planeta todo lo que hace por aquellos que venimos atrás compartiendo sus conocimientos y que a veces seguirle el paso en estudios es un tanto retador así que queridos bioproductores nos vemos en el siguiente episodio que la luz del sol los ilumine cada día que llenen sus corazones de amabilidad y que logremos una agricultura sostenible eficiente responsable pero sobre todo consciente nos vemos al siguiente gracias agrobiota podcast un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles y suscríbete Gracias.